Bueno, mi nombre es Carlos Carrasco, mi cargo de líder de operaciones de plantas de bioenergía Viñales. Estamos haciendo un proyecto de innovación, nuestro proyecto se llama Ceniza de Residuos a Materia Prima. La cantidad de ceniza que generamos y lo que nos cuesta disponerla, queremos transformarla de residuos a materia prima y disponerla en cementera. Gracias por ver el video.